Entre dirigentes y activistas sociales se debate estos días sobre qué actitud asumir ante el nuevo gobierno, el gobierno del cambio. El Centro Social Juan Montalvo ha dicho que el gobierno tiene el reto de no alejarse de los principales reclamos sociales y tiene razón. Señala, por ejemplo, la promesa de dar la batida a la corrupción, de erradicar la impunidad. Señala también el caso de Brecht, que considera inconcluso y que el gobierno está en la obligación de esclarecer hasta las últimas consecuencias. Igual, el Centro Juan Montalvo pide liquidar las bocinas, no sustituirlas. Bueno, no se puede esperar una limpieza total de los excesos que hemos visto en ninguna de los entes del Estado ni en las políticas, porque esa limpieza total es imposible dada la forma en que se hace política en el país. Hay miles de gente buscando empleo alrededor de las nuevas autoridades y va a ser imposible pretender que lo eliminen por completo. Pero sí está en la obligación el gobierno del cambio de reducirlo en términos que sean significativos. Por ejemplo, en el día de hoy el periódico, el diario Libre, publica que entre Estados Unidos y Puerto Rico hay 117 vicecónsules. Eso quiere decir, eso es sin contar los ayudantes consulares, que son un poco más que eso. Probablemente entre Estados Unidos y Puerto Rico los ayudantes consulares ascienden sobre 200. Quiere decir que hay 300 personas que sobran en ese ámbito. Bueno, 300 designados probablemente se deberían manejar con 20 o 25 vicecónsules a razón de dos por cada consulado o 30, si usted quiere. Es decir que sobran 150 o 200. No se va a esperar que no vayan a poner unos cuantos de las autoridades nuevas, pero tienen que sustituir un porcentaje significativo. Siquiera la mitad. Siquiera. Lo ideal sería que se llevaran siquiera dos terceras partes. Eso solamente para poner un ejemplo. Las expectativas son muy grandes de la sociedad y son grandes porque fue muy grande el esfuerzo de la sociedad para liquidar la maquinaria de dominación. Esa corporación que lo dominó todo en los últimos años, que fue el partido de la liberación dominicana en el poder. De manera que hay un choque entre las dos cosas, entre la realidad y las expectativas. Hay que ver cómo se concilian ambas cosas. Le corresponde desde luego a la sociedad un estímulo y una colaboración crítica al nuevo gobierno. Colaboración que no puede ser incondicional, tiene que ser crítica. Por eso digo un estímulo y colaboración crítica. No debe ceder en la idea de que hay que cambiar muchas cosas, aunque el cambio no sea total. Si se aspira a un cambio total, entonces se pierde la perspectiva y se aleja la conciliación entre la sociedad y el gobierno. Y si la sociedad rompe con el gobierno, entonces simplemente se quedará todo igual. Porque las posibilidades de que el gobierno del cambio se materialice están directamente vinculadas al hecho de que la sociedad desarrolle capacidad para presionar sobre el gobierno. Como van a presionar y ya están presionando muchos sectores para que todo siga igual, incluyendo muchos de los elegidos y de los designados que van a querer servirse también con la cosa grande. No vayan a creer que hay muchos que quieren renunciar al barrilito, al coprecito o a los salarios de 800 mil pesos, ni de 400 mil, ni de 500 mil pesos. Muy superiores al del presidente de la república. No hay muchos que quieran renunciar a eso, ni a muchos gastos de representación, pero están obligados a reducirlo significativamente para poder reunir dinero con qué hacer frente a las demandas que tiene la sociedad en este momento. Luis Abinader no se presentó nunca como un revolucionario que iba a cambiar de arriba a abajo la sociedad, pero sí se presentó como un reformador y dijo que iba a reformulizar el Estado que iba a constituir una nueva una nueva forma de gobernar en el país. Y eso es lo que la sociedad tiene que reclamarle, no pasarse pidiendo que haga lo imposible. Pero aún las reformas van a tener que ser empujadas. Todas las reformas van a tener que ser empujadas para que la sociedad pueda alcanzar algunos niveles de racionalidad. Se requiere alentar una gran mística, pero esa gran mística no puede ser en la distancia entre sociedad y gobierno. En esta primera fase hay que darle la oportunidad. El gobierno ha comenzado tomando medidas, ha satisfecho a la sociedad en cuanto al Ministerio Público, por ejemplo, y ya eso es un paso importante en el camino a combatir la corrupción y sobre todo a no dejar una vez más ratificada la impunidad. Pero hay un problema de las legítimas expectativas de la sociedad, las posibilidades de materialización en este momento y la realidad de la política que reclama también muchos beneficios porque la política es muy costosa en el país e implica miles de personas que se fajan en hacer campaña buscándose un empleo y ahora están presionando por todas partes. Le corresponde a la sociedad mantener el estímulo, el reconocimiento a los pasos que se han dado, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio Público y al mismo tiempo seguir observando, pero críticamente y reclamando sin exceso. Por ejemplo, hay instituciones que han empezado a pedir obras y está muy bien, que pidan acueductos, que pidan concluir hospitales que se han dejado a medio talle, que pidan vivienda, agua, electricidad, alcantarillado, mejoramiento del transporte, que mejore la salud pública y las viviendas y la educación. Pero tampoco que vayan a pedir aeropuerto en cada provincia porque por ahí hay algunos, por ejemplo, en la región Nordete insisten en que quieren un aeropuerto doméstico en San Francisco de Macorís a 40 minutos del aeropuerto del Licei. Aún hay que tener en cuenta que con todo y eso la sociedad tiene que empujar, todos los cambios tienen que partir de la sociedad. Si la sociedad se cruza de brazos, no hay nada. Y si la sociedad se aleja inmediatamente del gobierno, mucho menos. No hay alternativa, se requiere una posición muy alentadora y muy crítica. Crítica, hay que mantener la criticidad. Pero la sociedad también tiene que mirar hacia adentro. Por ejemplo, se reformularán las organizaciones sociales que se entregaron por la sociedad. No olviden la eliminación de las bocinas, pero se eliminarán también las compras de dirigentes sindicales, laborales, de organizaciones profesionales, también empresariales. ¿Volverá el Consejo Nacional de la Empresa Privada Conect a tener alguna criticidad frente al gobierno o seguirá como en los últimos tres años después que renunció a las iniciativas democráticas que impulsó su anterior presidente? ¿Blanco está haciendo así o tendrá una posición más animadora de los cambios institucionales y no de lo que haga el presidente de la República? Bueno, todo eso lo podemos aplicar al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Abogados, a muchísimas instituciones no gubernamentales que dejaron de cumplir sus funciones. Pero sobre todo las organizaciones laborales que se hicieron totalmente insustanciales. En definitiva, la sociedad dominicana, la sociedad civil tiene que reorganizarse y recuperar su independencia. Si no es capaz de sustituir los viejos liderazgos de Estado, no se puede pedir a la política y a los políticos que cambien tampoco. De manera que una y otra cosa están en relación. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay que pedirle al gobierno y exigirle, pero mantener la criticidad, pero no distanciarse del mismo, porque entonces la sociedad no va a poder contribuir a que se produzcan siquiera las reformas que se han prometido. Vamos a dejarlo ahí por esta noche, querida Carla, que hoy hemos tenido muchos problemas técnicos porque estoy fuera de la ciudad. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.